Don Carlos, yo le voy a trasladar el testimonio de... porque a lo mejor al decir esto como hombre, pues alguien me puede decir es que usted no tiene ni idea de lo que dice. Bueno, pues yo se lo digo... Juan Carlos, parte a usted de la base que a mí esta historia ya de que sobre todo lo que afecta a los hombres puede opinar todo el mundo. Y sobre aquello, porque lo han decidido los comunistas, que afecta a las mujeres, solo pueden opinar las mujeres. Hombre, yo creo que la frase ya es lo suficientemente ridícula como para hacer un burruño y mandarla a la basura. O sea, si de veras puede opinar todo el mundo, creo yo que estaremos todos de acuerdo, libertad de expresión, ¿verdad? ¿O es que aparece una libertad de expresión recortada para los hombres? Porque que yo sepa, en la carta de Naciones Unidas aparecía igual para todos. Por tanto, ¿a qué opina todo el mundo o de todo? Y ya está, fin de la historia. Bueno, pero para que sea una opinión objetiva. Mi mujer y mi única hermana, mujeres, son médicos. Y me han dicho, Juan Carlos, si tienes la oportunidad, aclárale a la audiencia, al que pueda tener alguna duda, que la menstruación es un estado fisiológico y que en circunstancias normales no tiene por qué provocar ningún problema, salvo el de las molestias de manchados, etc. Y que si tiene disfunciones, se debe a patologías. Y en ese caso, siempre, al tratarse de una patología, interviene un médico, como en cualquier otra patología, que es el que tiene que dictaminar, si se le da una baja o no, por un día, por dos, por tres, o por doce, o por veintiocho. O incluso hasta intervenir, si es necesario, quirúrgicamente va a hacer lo que haya que hacer. Es que esto, que parece de perro a grullo, tiene que quedar claro.